Planeta Cero Hoy es día, os hablo a 6 de junio, sábado, insisto, aproximadamente son ahora las 12 y 5, acabamos de pasar el mediodía, con lo cual las 12 y 5 de este maravilloso sábado 6 de junio. Es importante que os diga la fecha, porque vamos a hablar de una temática que ya tratamos aquí anteriormente en algunos podcasts en Planeta Cero, que yo creo que requiere que se diga la fecha concreta, porque va variando, va variando continuamente. Entonces, si la veis de aquí a dos semanas, posiblemente los datos y todo de lo que hablemos ahora, pues, esté ya un poco obsoleto, así que es importante. Bien, vamos a hablar del problema pandémico o de la enfermedad, lo vamos a denominar así, porque ya sabéis que hay algunas plataformas que censuran, ¿no? Si se llama la enfermedad o se utilizan otro tipo de palabras más recurrentes, pues, se revisan los vídeos y se suelen censurar. Así que vamos a tratarlo de esta manera, como problema pandémico o enfermedad. Bien, hicimos ya hace algún tiempo, hace unos meses, al principio, cuando este asunto llegó aquí a Europa, que es donde nos localizamos, hicimos ya tres podcasts, si mal no recuerdo, al respecto de este tema. Y lo dejé, lo dejé de lado por una sencilla razón, porque había mucha gente que se sentía muy molesta con lo que decíamos aquí, posiblemente por no seguir lo políticamente correcto y la versión oficial. Bien, nosotros estamos aquí para eso, si uno quiere seguir la versión oficial, pues que enchufe la caja tonta, la maldita televisión y que se dedique a ver y a leer las noticias también oficiales. Entonces, nosotros estamos aquí para dar otra visión. Y, bueno, pues había muchísima gente que le parecía mal, no es que hubiera crítica, sino que hubo directamente insultos hacia el podcast, hacia mi persona, hacia los que participaron, no solamente yo, ya que tuvimos invitados. Con lo cual, lo dejé de lado, yo creo que no merecía la pena. Aunque bien es cierto que cuando una persona se comporta de esta forma tan totalitarista y no aceptando otras opiniones al respecto, siempre que se hagan, por supuesto, con educación, cuando no se aceptan las opiniones, pues bueno, estas personas deben de ser desconsideradas. Pero realmente a mí me molestaba que la gente simplemente por las buenas se dedique a insultar. Pero, por otro lado, hay mucha gente que me preguntó después, que nos dio la enhorabuena por la otra visión y que luego me estuvo preguntando por qué no seguíamos haciendo programas de esta índole. Bien, es cierto que nosotros somos un podcast que tratamos el mundo del misterio y, bueno, esto quizás es más un tema de actualidad, aunque es cierto que también hemos tratado temas conspirativos y esto no deja de ser una conspiración y posiblemente la mayor que hayamos sufrido en muchísimo tiempo. Posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial o quizás, sí, sí, posiblemente desde entonces es la mayor conspiración. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y todas las mentiras de entonces, esta que estamos sufriendo ahora, porque no nos equivoquemos. Nosotros nos están guiando, los que están allá arriba, los que dirigen los mandos del mundo, nos están guiando hacia donde ellos quieren, hacia un nuevo orden mundial, que todos pensamos que era el que vino después de la Segunda Guerra Mundial, otros pensamos que el nuevo orden era el que vino después de 2001 y de aquel 11S, y parece que el nuevo orden mundial ahora se está encaminando mucho más hacia algo muy oscuro y realmente de lo que deberíamos asustarnos. Aunque a la mayoría de la gente le da igual, porque son borreros. Bien, finalmente me decidí a hacer este podcast que vamos a hacer hoy, tratando algunos datos y precisamente lo que más me movió a hacer el podcast son unos datos que leí esta mañana, unos datos dados por parte del gobierno escocés, ya sabéis, bueno, ya os comenté al principio, nosotros nos ubicamos aquí en Glasgow, en Escocia, y bueno, tenemos un poco que seguir las directrices que nos da el gobierno escocés, que todo se ha dicho, ha sido uno de los gobiernos más sinceros y laxos con este problema. Hemos llevado una vida casi casi normal aquí y hemos tenido muy pocas restricciones, por supuesto, ni mucho menos esto se ha convertido en un estado policial, como han sido otros en Europa y fuera de Europa. Y bueno, la verdad es que desde un principio la primer ministro de aquí de Escocia ha sido bastante sincera, especialmente con las cifras. Y es que cuando se hablaba, o cuando se habla, también a día de hoy, de cifras de infectados por esta enfermedad, es evidente que no son cifras reales. Y la primer ministro lo explica muy claramente. Siempre, en todo momento, a lo largo de estas semanas, meses, ella ha ido diciendo, tenemos esta cifra oficial de infectados, pero la cifra, la estimación, está en torno a un 20% de la población, 40%, 50%. A día de hoy, ya se está diciendo que la población que ha padecido la enfermedad, en un momento dado, o que la padece a día de hoy, ya llega al 80%. El 80% de la población ya ha tenido esta enfermedad. Que se acerca mucho al número que en un principio, cuando se inició todo, la primer ministro dijo que posiblemente llegaríamos a un 80-90% de la población que iba a tener la enfermedad en algún momento dado. Con lo cual, ya se está acercando a ese número. No piensen ustedes que es que en Escocia nos gusta infectarnos. Esta cifra es totalmente extrapolable a todas las naciones del mundo, esté usted donde esté. Si a usted le están diciendo, usted tiene en su país 30 millones, vamos a poner por ejemplo, y le están diciendo que solamente hay 100.000 infectados, no se crea eso. Porque eso es una soberana mentira. Esas son las pruebas realizadas, y dentro de las pruebas realizadas, las que han dado positivo en un momento dado. Porque las personas que han dado negativo, luego han podido dar positivo en otro momento. Y las que han dado positivo ya han tenido la enfermedad, con lo cual ya estarán dentro de un número de infectados que luego se va borrando. Porque si superan la enfermedad, se va borrando el número de infectados. Yo estoy hablando de infectados totales. Que en un momento dado han tenido la enfermedad, estimación, bien. Yo creo que es una cifra extrapolable a prácticamente todo el mundo. Hay países que llevan un poquito más de retraso, otros más adelante, pero en torno al 80% de la población de un país se tiene que infectar. Claro, usted pensará, oiga, pues un 80%, ¿cómo es que la gente no se muere? ¿O no le pasa nada? O bueno, es que luego está el tema este de tener síntomas o no. Fíjense, en un principio se decía, bueno, el 10% de la población será asintomática. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de los asintomáticos? El 10%. Después se decía, no, el 20%. Después fueron subiendo las cifras, el 40%, el 50%. Esta semana pasada yo ya leí artículos en los que se hablaba del 80% o el 90%. Estudios revelaban que el 90% de la población contraía la enfermedad y era asintomática. O teníamos unos síntomas tan leves que pasaban totalmente desapercibidos. 90%. Tengan, eh, guarden estas cifras en la mente porque lo mejor viene ahora, que son los datos que dio esta mañana al gobierno escocés. Esos datos hablaban de cómo se contabilizaban las muertes. Las muertes con esta enfermedad. Y aquí es muy importante la preposición que acabo de usar. Las muertes con. Porque en ningún momento el gobierno escocés ha dicho muertes por o a causa de. Y lo revelaban esta mañana en ese informe. En el cual se decía cómo se obtenía esa cifra. Que a día de hoy, por cierto, en Escocia la cifra es de 2.375 muertos. A día de hoy, eh, 6 de junio a esta hora. Bueno, a esta hora. Hace unas horas leí el informe. 2.375 muertos con la enfermedad. Y es que, eh, fallecidos en toda Escocia, por cualquier causa. Bien porque alguien arrastraba una enfermedad desde hace tiempo. Bien porque, eh, han muerto, bueno, pues, por una neumonía. Bien, bien porque un cáncer, ¿no? Por cualquier problema. Incluso por un accidente de tráfico. Si a estos fallecidos se les hace la autopsia y revelan que tienen la enfermedad, estos son muertos con la enfermedad. Esto lo revelaba el gobierno escocés, que insisto, ha sido muy sincero y muy claro. Yo creo que a lo largo de todo, de toda esta problemática que llevamos sufriendo los últimos meses, ha estado muy abierto a revelar datos e informaciones. Se daban estos datos. Yo mucho me temo que esto no solo acontece en Escocia. Que esto acontece en muchas otras naciones del mundo, por no decir en todas. Muertos con, no por, insisto. Así que, ahora vamos a volver a todas las cifras anteriores. Fíjense, vamos a tomar el ejemplo de Escocia y ustedes lo extrapolan a su país, estén en el que estén. En Escocia hay aproximadamente 5 millones de habitantes. Si tomamos el 80%, que es lo que dice Nicola Storgeon, la primer ministro de aquí de Escocia, que es la estimación de gente que ya haya sido infectada en su momento. Si tomamos el 80%, y de ese 80%, vamos a decir 4 millones. 4 millones y hay 2.375 muertos con. Que si vamos a ver los muertos por, lógicamente se va a reducir muchísimo más. ¿A la mitad? No, menos incluso. Estamos viendo que el 80% de la población tiene esta enfermedad. Con lo cual, el 80% de los muertos, sean por esa razón o sea por otra, van a dar el positivo. Bueno, no les voy a dar cifras, pero lo pueden ustedes calcular a ver cuántos muertos realmente hay por, a causa de la enfermedad. Yo creo que el número baja muchísimo y es bastante irrisorio. No es lo mismo decir por, que decir con. Insisto. Y sobre todo teniendo en cuenta que el 80% de la población, seguramente en su país, en el que usted esté también, tendrán esta enfermedad. Vean cuánta gente ha fallecido entonces y vean que la tasa de mortalidad de esta enfermedad no es tan alta, ni debemos de estar tan alarmados como lo estamos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos alarmados entonces? Vamos a ver. Yo ahora voy a contar una historia que a mí me aconteció hace tres años, tres años y medio, porque era en diciembre, estamos en junio, con lo cual hace unos tres años y medio aproximadamente me aconteció. Yo estaba en mi puesto de trabajo un día y empecé a sentirme realmente mal. Empecé a tener un intenso mareo, a perder prácticamente todas las fuerzas de mi cuerpo, empezó a subirme la fiebre, notaba una calentura extrema. Este proceso duró como una hora hasta que acabó mi turno de trabajo y en ese momento me fui a casa hasta el punto de que yo no recuerdo haber terminado el turno de trabajo, no recuerdo haber terminado ese día y no recuerdo haber subido a mi automóvil y haber conducido de vuelta a casa. Al día siguiente me levanté en la cama, pues con todos estos síntomas de nuevo, realmente muy mareado, con una fiebre altísima, con un problema estomacal muy grave que acarreó fuertes diarreas a lo largo del próximo día, casi los próximos dos días. Y sintiéndome realmente mal, me faltaba el aire, respiraba mal. Todo esto sucedió, insisto, hace tres años y medio. Lo digo por si a ustedes estos síntomas que acabo de narrar les suenan de algo un poco más actual. Hace tres años y medio. Yo no estoy diciendo que tuviera la enfermedad, que ahora esta enfermedad pandémica que discurre y que está tan en boga y tan de moda ahora. No estoy diciendo eso, pero desde luego los síntomas eran algo muy parecido. Bien, a los dos días de estar en la cama sufriendo esto, me encontré un poco mejor y pude arrastrarme medianamente hasta mi automóvil y manejar hasta mi doctor. El doctor me hizo un examen, le dije todo lo que aconteció, me dijo, bueno, por qué no es lo primero, por qué no ha venido usted antes, porque con 49 de fiebre un poquito más, un poquito más y se va al otro barrio. Y dije, no, es que no podía moverme literalmente. Bien, ya me había bajado bastante la fiebre y bueno, el doctor me dio una medicación y me dijo, no se preocupe, hay más gente que ha venido con esta misma problemática. O sea, en aquella época, hace tres años y medio, hay mucha más gente que ha venido con esta problemática, usted simplemente tómese la medicación para que le baje la fiebre y en cinco o seis días se encontrará mejor. Le habrá pasado todo y efectivamente así fue. Claro, mi pregunta fue, oiga, ¿qué ha pasado? ¿Qué he comido? ¿Por qué me ha sentado esto tan mal? Porque yo pensaba realmente que podía ser algo del aparto digestivo, por estas diarreas que tenía. Dice, no, no tiene nada que ver. Esto es una bacteria que ahora mismo está trayendo bastante gente y la bacteria esta se transmite simplemente porque usted haya podido tocar el lugar donde otro infectado ha tocado. Y digo, caramba, pues es una forma de transmitir la bacteria realmente horrible. Realmente se transmite muy fácilmente. Seguro que a todos ustedes les está sonando de algo todo esto que estoy diciendo. La bacteria, la forma de transmitirse. Insisto, no voy a decir que es la misma enfermedad que tenemos ahora tan de moda, pero desde luego era algo muy parecido. Mucha gente, yo esta historia la he contado, o no ha conocido, que ahora están muy asustados con esta enfermedad. Digo, mire, a mí esto me pasó hace tiempo. Hace tres años y medio, concretamente. Y la mayoría de gente coincide en decir que es una de esas bacterias gemelas, ¿no? El SARS, el MERS, todas estas que hubo antes que se relacionan con la que hay ahora. Bien, yo no lo sé, sinceramente es imposible saberlo. Y más a estas alturas, después de tres años y medio. Pero insisto, esto sucedió hace tres años y medio. Recapaciten ustedes, hace tres años y medio había esta alarma social. Estaban los medios de comunicación, las televisiones inundando con esta noticia día y noche, 24 horas, no se habla de otra cosa. Los gobiernos tomaron la medida de encerrar a la gente, de que la policía saliera a la calle, sobre todo en los gobiernos más totalitaristas, que hay unos cuantos. Por suerte aquí en Escocia hemos tenido una vida casi normal. Pero en otros países realmente se han tomado medidas que, bueno, atentan incluso contra las libertades y los derechos humanos. Pero a la gente los aplaude. Porque a la gente se les ha lavado el cerebro desde los medios de comunicación con lo malo que era. Y la muerte que se acechaba sobre todos. Cuando ahora realmente, con estos datos del gobierno escocés y la forma de medir las muertes con la enfermedad, se está viendo que la tasa de mortalidad es muchísimo más baja de lo que se decía. Y insisto, insisto ahora, y ojo a lo que pasó hace tres años y medio. Lo que yo mismo sufrí, no les estoy engañando. Esto es algo que, por lo que yo pasé, y mucha otra gente, según me dijo el doctor, pero entonces no había ningún tipo de alerta. ¿Por qué ahora, en 2020, sí que se ha producido esto? Pues bien, posiblemente porque es lo que ellos quieren, los que están arriba. Los que mandan, los que dirigen incluso los gobiernos. Los que están enfocándonos hacia el nuevo orden mundial. Hasta el punto de que nos están enfocando hacia una pérdida absoluta de libertades, que vamos a ver a lo largo de los próximos años, y que hace la gente, totalmente corroída por lo que se dice en los medios de comunicación, sale a aplaudir como tontos. Aplaudir que perdemos las libertades, señores. Es que los de allá arriba se lo tienen que estar pasando en grande. Dice, bueno, nos está saliendo el plan, pero vamos, redondo. Por supuesto con la connivencia de los medios de comunicación, y por supuesto con la connivencia de unas personas que están absolutamente agilipolladas. O sea, de un lavado de cerebro absoluto. Bien, yo creo que ya, ¿no? Con las cifras que he dado y con esta pequeña historia de hace tres años y medio, creo que ya cada uno puede hacerse una idea de por dónde van los tiros. El que quiera ahora ponerse contra mí, porque he revelado todo este asunto, o he dado mi parecer, pues que lo haga. A mí me parece muy bien. O sea, cada cual tiene su forma de ver. Pero que usted se alegre porque le quitan las libertades a consecuencia de una enfermedad que se demuestra que no es realmente ni tan mortífera, ni que hace tres años y medio andaba por ahí pululando, ella o algo similar, y entonces no pasaba nada. Ahora sí. Pero ahora pasa porque usted le ha lavado el cerebro. Bien. Hay otra cosa más interesante, ¿no? Que, fíjense, hace tres meses había que encerrar a todo el mundo. Había que encerrarlo. Porque esto se nos echaba encima, nos iba a matar a todos, y la gente como borregos todos encerrados. Bueno, salvo alguno que otro, que ya se reveló en su momento, y salvo algunos países donde tenemos alguna libertad más y no hemos sufrido tanto el encierro. Yo insisto, cuanto más totalitarista es el ejecutivo del país en el que ustedes estén, pues más lo notarán. Más se les habrá reprimido, se les habrán impuesto sanciones, multas. Todo está permitido. Se tiene un estado dictatorial encubierto con una democracia. Pero bueno, de donde no hay no se puede sacar. No, yo que estaba comentando esto, ¿no? Que hace tres meses todos encerrados. Y ahora, tres meses después, todos están sentados tomándose algo, todos juntos, van a ir a la playa, van a ir a juntarse en un parque, van a ir a tres meses después. Todos están aplaudiendo de que no se han contagiado, cosa que ustedes no saben, porque ni siquiera se han hecho una prueba, esto ya pasó fantástico. En serio. Ustedes se creen que en tres meses una enfermedad, una bacteria que va por ahí pululando, desaparece. Así por las buenas desaparece. ¿Son realmente ustedes tan ingenuos que hace tres meses era tan peligroso y tres meses después no lo es? ¿Y cómo sabe usted que no se infectó? Porque usted no se ha hecho la prueba posiblemente. Perdón, si se la hizo y le salió negativo, que no se infectó, pues oiga, fantástico. Pero tenga cuidado, porque sí que se puede infectar. Igual ahora que hace tres meses. Realmente es el absurdo más grande que hay. Que hace tres meses todo el mundo estaba encerrado y con pánico y tres meses después todo el mundo quiere salir, tomar algo con los amigos, ir a la playa, ir a donde sea. Ahora también dicen que los eventos deportivos en breve se podrán empezar a congregar gente. Y en los conciertos, en los teatros, los cines, es fantástico. Antes no y ahora sí. Así de repente, ¿verdad? A lo mejor es que no era tan peligroso. A lo mejor es que todo aquello encerrado a la gente venía por otro lado. No venía porque ustedes se iban a contagiar y a morir. A lo mejor no era ese el tema. Yo insisto, no voy a entrar en la panda de los negacionistas. Y no voy a entrar en la panda de los negacionistas, que es la gente que dice esta enfermedad, este problema no existe, no se están tomando el pelo. No, no. La enfermedad, la bacteria, el bicho, existe. Ya les he narrado mi experiencia de hace tres años y medio. Y si dicen que existe, posiblemente exista. Es más, si hay gente que está enfermando, efectivamente, y que tiene los síntomas estos que yo les he narrado. Con lo cual, yo no voy a negar que esto existe. No voy a ser un negacionista. Ahora, lo que sí que les voy a decir es que, aunque efectivamente haya gente con unas defensas muy bajas, por supuesto, que haya fallecido a consecuencia de esto, hay muchos otros que no, que se meten en la lista, pero no fallecen a consecuencia de esto. Que no les engañen. Son los datos que ha dado el gobierno escocés al principio y la forma de contabilizar a los fallecidos. Que no les engañen. O sea, realmente, no era tan peligroso como le decían y me remito a las pruebas. Y es que ahora la gente sale tranquilamente teniendo todavía la problemática por ahí flotando por el ambiente. Pero ahora no pasa nada. Han sido ustedes manipulados por los gobiernos y por los medios de una manera escandalosa. Increíble. Y por cierto, muchos de ustedes también habrán pasado ya el problema y no se habrán dado ni cuenta. Estarán dentro de ese 80-90% de personas asintomáticas. Hay otro tema muy preocupante y ya lo dijo un doctor de una universidad norteamericana, ahora no recuerdo exactamente qué universidad era, pero ya lo dijo en su momento que era que el problema de encerrar a la gente es que de una enfermedad que no es peligrosa o que tiene una tasa de mortalidad muy baja se puede subir la tasa de mortalidad consecuencia de encerrar a la gente. Es un error tremendo porque lo que se hace es que la gente que ya tiene defensas en su cuerpo al encerrarse, no salir, estar en contacto con las demás personas, con el contacto diario, con la suciedad, el polvo, la naturaleza, el asfalto, al no estar en contacto con la calle, con la vida, sino que está uno encerrado en su bánker, realmente lo que hace uno es perder defensas. Lo que hace el cuerpo es perder defensas porque el cuerpo se siente más protegido con lo cual no genera defensas para ciertas enfermedades y lo vamos a ver en los próximos meses que no solo esta enfermedad sino otras muchas van a afectarnos de forma escandalosa. Incluso puede que alguien muera por alguna enfermedad que antes no era ni mucho menos mortífera. Lo vamos a ver en próximas fechas. Insisto, una fantástica estrategia del nuevo orden mundial para coartarnos libertades o ojo a lo que va a pasar en próximas fechas cuando uno intente viajar. Yo sé que a esto a la mayoría de la gente le da igual. Le dicen, bueno, ¿yo para qué? Yo no voy a viajar. Para los que viajamos a menudo, yo soy una persona que cada dos meses toma un avión a los confines más remotos del planeta. Bueno, me gusta. Me gusta conocer. Es algo que es muy valioso para tener formas de contrastar la información. Que no se lo digan a través de los manipulados medios de comunicación. Si usted quiere conocer algo, vaya allí. Véalo en persona. Viva con las personas de otros países y enterarse de lo que está sucediendo. Pues el problema es que no vamos a poder viajar. Al menos no de la forma que hacíamos antes y yo dudo mucho incluso que podamos volver a viajar. Tengamos libertad para viajar a todos los países. Más o menos, como teníamos antes. La lista va a estar muy reducida y con muchos condicionantes. Y si no, ya lo verán. Nuevo orden mundial. ¿Qué me dicen del control? Bueno, que ya se venía mascando. El tema del control personal. Saber en todo momento qué hacen ustedes, dónde están. Esto ya se hacía antes, ¿no? Con los teléfonos celulares, con las webcams. ya se podían pinchar y se podía escuchar y se podían almacenar los datos de lo que usted estuviera diciendo. Ya hicimos un podcast al respecto. Nos leen, nos escuchan, nos ven en todo momento. Ahora va a ser peor. Porque ahora la gente es tan sumamente idiota que está descargándose aplicaciones. Bueno, en algunos países, países más totalitaristas, las aplicaciones se están descargando directamente en los celulares sin pedirlo uno. Se están descargando. Una persona residente de uno de estos países me lo dijo hace un par de días que se le habían descargado unas aplicaciones en su celular sin él haberlo al respecto de este problema pandémico. Y yo lo primero que dije fue, bueno, esto es un bulo que está saliendo que ya se está desmintiendo y dice, ¿un bulo? Y me enseñó el celular y dice, esto no es un bulo, a mí me ha sucedido. Una persona de mi familia, muy cercana a mí, con lo cual, y además me lo mostró, con lo cual, puedo decir que esto es cierto. En algunos países se está haciendo esto. Se están descargando estas aplicaciones que le dicen a usted, para estar más seguro, tiene usted que activar la localización, el bluetooth, son diferentes, en cada país difieren. Para estar más seguro o para estar más controlado, claro. y esto en próximas fechas va a ser a nivel global. Va a ser a nivel global. Ojo a la vacuna, que ese es otro tema. ¿Usted realmente se quiere vacunar de esto? Bueno, la van a hacer obligatoria. La vacuna la van a hacer obligatoria, posiblemente usted no podrá salir de casa si no tiene un certificado con la vacuna. En algunos países ya están dando las pulseritas, ¿no? Pulseritas para demostrar que usted ya ha pasado la enfermedad. Esto pasa en un país europeo, que alguien me ha comentado. Es bastante grave a dónde nos va a llevar esto. Y esto es solo al principio, ojo al control al que nos va a someter el nuevo orden mundial. Ojo al control. O empezamos a rebelarnos o no hay forma. Y no nos vamos a rebelar, por supuesto, porque yo estoy aquí diciendo todo esto. ¿Cuántas personas me van a escuchar? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Pero cuántas personas están pegadas a la maldita televisión y van a obedecer a todo lo que digan los malditos y lavacerebros medios de comunicación? Miles de millones de personas. Van a obedecer y van a seguir estas directrices del nuevo orden mundial. De los de arriba. No quería acabar el podcast sin referirme a otro tema de actualidad, que es el asesinato de esta persona a manos de un policía de un COP norteamericano en Estados Unidos. Seguro que ahora nos lo están metiendo hasta en la sopa, ¿no? El tema de hay que luchar contra el racismo, bla, bla, bla. Bueno, desde luego luchar contra el racismo a mí me parece algo fantástico. Creo que hay racismo de todo tipo a lo largo y ancho del mundo, no solo en Estados Unidos, no solo contra la raza negra, también hay que decirlo. Hay racismo contra los asiáticos, contra los indios, hay racismo incluso contra los blancos en países donde los blancos no son mayoría, en fin. El racismo es algo horrible y hay que combatirlo. Ahora, también alguien me decía muy sabiamente, fíjate la que se está montando porque un COP blanco ha matado a un negro en Estados Unidos. Ha muerto un negro en Estados Unidos a manos de un COP que lo ha asfixiado y que realmente es algo que debe de ser penalizado y mira la que se está montando. Sin embargo, en África mueren cientos de miles de negros cada día y a nadie le importa. A la gente le da absolutamente lo mismo. Así de hipócritas somos, somos, nos incluimos todos porque es cierto, lo que no vemos a diario parece que queda muy lejos de aquí y si es de otra raza pues casi que más todavía. Luego hay un tema bastante grave y que está, bueno, le está siguiendo el juego a lo que decíamos antes del nuevo orden mundial totalmente y me explico. De repente a mitad del problema pandémico surge este tema, ¿no? Que los medios de comunicación se han ocupado de darle cancha también para que haya manifestaciones de este tema contra el racismo y tal y la gente se manifiesta en manada. O sea, van todos juntos allí y ya da absolutamente lo mismo el problema pandémico. Todo el mundo estaba realmente preocupado y ahora ya no. Ahora ya salen todos juntos. He visto concentraciones no solo en Estados Unidos, que son las que más están llamando la atención, en Inglaterra, en Hyde Park, multitudes en Hyde Park, en algunas ciudades europeas también lo he visto y a la gente ya en países que realmente en teoría lo pasaron muy mal con este tema pandémico como pueden ser Italia, España, Francia, también, ¿no? La gente ya se ha olvidado de esto. No se dan cuenta ustedes los que salen ahí a manifestarse sin miedo que escuchen. Yo no les digo que no lo hagan, ¿eh? Y me parece que manifestarse contra el racismo está muy bien. También, cuidado, no caigan en lo que está pasando en Estados Unidos con el vandalismo y sectores que lo único que hacen es aprovechar estos tumultos para hacer el gamberro y destrozar cosas. No caigan en eso, ¿eh? Protestar contra el racismo está muy bien, pero vean ustedes cómo lo hacen. Pero no se dan cuenta cuando salen en estos tumultos, en estas concentraciones masivas, que lo que están haciendo es seguirle el juego al nuevo orden mundial. ¿Por qué? Lo he dicho, hace tres meses teníamos que estar todos encerrados, no podía estar nadie en contacto con nadie, ahora salimos todos en manada. ¿Qué hará el nuevo orden mundial? ¿Qué harán los gobiernos? Decir, bueno, fantástico, ahora como no se respeta lo que estábamos diciendo de que la gente esté encerrada y demás, pues vamos a ponernos más duros y vamos a tener más restricciones y vamos a aportar más las libertades. ¿Por qué? Porque esta gente ha salido a manifestarse. Ahora les hacemos a ellos responsables. ¿Y ustedes qué harán? Tragar. Ustedes tragarán. Les dirán, tienes que salir a la calle con un chip. Tienen que salir, la vacuna es obligatoria. Si no, no pueden salir de casa, no pueden ir a trabajar, no pueden ir a hacer nada, no pueden viajar, no pueden viajar si no tienen un certificado, un certificado sanitario de que tiene usted esto, esto y esto, si no, no podrá tomar un avión y no podrá cruzar la frontera de tal país y tal país. Esto va a suceder. Y al nuevo orden mundial están saliendo las cosas a pedir de boca. Oigan, les encerramos en casa, les acojonamos, les ponemos el miedo y todos obedecen. Después los sacamos y montamos aquí un guirigay con el tema este, un quilombo monumental con el asunto este de las protestas racistas para que todos se junten, tenemos la excusa perfecta. Vale. Y al final saben lo que va a pasar. Que por una bacteria que tiene una tasa de mortalidad bajísima y que incluso se está manipulando para que nos creamos que es muchísimo más mortal, por esto nos van a encerrar a recortar las libertades, a crear un nuevo orden mundial donde vamos a ser números, vamos a ser ganado, nos van a marcar. y nosotros estaremos aplaudiendo porque nos habremos creído toda esta maldita historia. Como borregos, como tontos. Voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí porque ya llevo más de media hora y ahora voy a dejar que ustedes tomen nota de lo que digo o no tomen nota. Voy a dejar que ustedes me insulten, me critiquen, me feliciten o simplemente me ignoren. hagan lo que quieran. Yo simplemente quería darles las directrices del nuevo orden mundial y que, como ven, de momento les está saliendo todo a pedir de boca. Espero que les haya gustado este podcast de Planeta Cero y les ubico hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!